Tú me guardas aquella emoción Aquel brillo en tu interior Que me mostraba a mí la sensación Que en esta vida yo estaría en tu corazón Cada palabra se disparó Cada recuerdo el viento se llevó El sentimiento el fin se fracturó Y pedazos que me dicen no soy yo Que le dicen no soy yo ¿Y dónde queda nuestro amor? ¿Y dónde fue que se perdió? Dime cómo evitar un último adiós Quiero que te aleje con mi amor Tu bestia me un eterno amor Tu pies y noches tendrá tu calor Hoy ya que el frío a mí me abunda ya Pues de mi mano te soltaste sin pensar Te soltaste sin dudar Y dime ahora qué hago yo ¿Y cómo apago este dolor? No reconozco quién está en mi habitación No reconozco quién está en mi habitación No reconozco aquella que me enamoró Hoy solo veo una mala imitación No reconozco quién está en mi habitación 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 Lo que pasó En realidad no es mi sol Solo dime que te poseeré Para volver aquel pasado que quebró Recuperar Nuestro amor